Música Dos personas muertas y 23 heridas dejó operación retorno en Antioquia. Prácticamente han sido por algunas situaciones que podemos prevenir, algunas por exceso de velocidad, por fallas técnico-mecánicas y por pérdida del control sobre el vehículo. Los accidentes se presentaron en el municipio de La Ceja, Jardín y Medellín, el último 200 metros antes de la terminal del norte, cuando un conductor perdió el control del bus que manejaba, dejando así una persona muerta y 14 más heridas. Un microbus de Cotrayal, del municipio de Yarumal, sufrió un volcamiento acá en la paralela a la altura de la terminal de combustibles, donde hubo 13 lesionados cuando llegamos al sitio. Aducen dos más traslados por particulares. La policía hace un llamado de atención a los viajeros, ya que persisten los accidentes por conducir en estado de embriaguez.